Atención, Edmundo González Urrutia anuncia regreso a Venezuela. Sí, así como lo escucha, el real presidente electo de Venezuela anunció que regresará a su país para hacerle frente a la dictadura del malvado Nicolás Maduro. La declaración la realizó durante la mañana de este viernes 4 de octubre y en esta nota se lo contamos todo. Pero antes de seguir con esta información, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y a nuestras diferentes redes sociales. Deja un like y escribe un comentario en este video. Compártelo si quieres que el tirano Nicolás Maduro salga de Venezuela. ¡Comenzamos! El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia participó en el foro La Toja, vínculo Atlántico, celebrado en Madrid, España, donde se encuentra en calidad de asilado. El presidente electo de los venezolanos, el que sacó casi un 70% de la votación presidencial del pasado 28 de julio, aseguró que su salida de Venezuela es temporal y prometió volver a posesionarse como presidente. Desde luego, mi situación personal es un tanto distinta, pues como no me he cansado de decirlo y de subrayarlo con toda fuerza con que me he sentido capaz, mi salida del país es solo temporal. Pero no por ello dejé de verme obligado a alejarme de Venezuela a causa de presiones inenarrables y amenazas extremas que tocaban incluso a lo más cercano de mi vida familiar. Soy uno más de esta migración forzado a dejar nuestra tierra. Me toca acompañar a la diáspora, una cuarta parte de nuestro país, para convertirme en un vocero y gestor de cuantas acciones y exigencias puedan estar a nuestro alcance, al más alto nivel, con el fin de motorizar la solidaridad española y por extensión del resto de Europa con la causa democrática venezolana. De allí que me sienta doblemente agradecido por la bondad española. Por un lado, por ayudarme a afrontar el capítulo más difícil y exigente que he padecido en mi vida personal, gracias a los generosos recursos que permite el accionar diplomático dentro de lo previsto en el derecho internacional. Y en este caso específico, con apego a lo más estricto de su aplicación con respecto a los derechos políticos esenciales y sobre todo como resultado de la persecución política. Edmundo González Urrutia dejó claro una vez más que salió de su país bajo amenazas, entendiendo así su condición de víctima en la diáspora venezolana. Y fue a partir de ese sentir honesto que pidió apoyo a la comunidad internacional que cree en la libertad de Venezuela. En lo que respecta a los propósitos y alcances que pueda tener mi propia voz en este momento, considero llegada la hora de solicitarles a ustedes con más empeño que nunca lo mucho que esta España libre, plural, democrática y plenamente integrada a la comunidad europea puede hacer junto a la presión combinada de la comunidad internacional para contribuir al propósito de que en Venezuela se haga valer y respetar plenamente la soberanía popular expresada el pasado 28 de julio. Le pido no pasar por alto el vínculo esencial que existe entre la democracia y la prosperidad económica. Hoy más que nunca queremos recuperar esas oportunidades perdidas. Queremos que el capital extranjero vuelva a ser en Venezuela un destino seguro y rentable que nuestros empresarios y emprendedores sientan el respaldo de un sistema donde el éxito de sus iniciativas no dependa de favores políticos sino de su capacidad y esfuerzo. Queremos que el talento venezolano que durante años se ha visto obligado a migrar en busca de mejores oportunidades encuentre en su propio país las condiciones necesarias para volver y construir un futuro. Esto sólo es posible en democracia. Las inversiones florecen donde las instituciones son sólidas. Así las cosas, Edmundo González asume la tarea de una reconstrucción del tejido social venezolano, el cual se encuentra en coma, roto, convalesciente, herido debido a los atropellos constantes del régimen de Nicolás Maduro. Nuestra tarea entonces no es sólo reconstruir la democracia por el valor intrínseco que tiene para nuestra libertad, sino porque en ella radica también la base para la prosperidad y el bienestar de todos los venezolanos. Edmundo González Urrutia también aprovechó para aclarar que existe una sola Venezuela, que si bien es cierto hay una realidad general que da cuenta de la crisis, la miseria, la pobreza que acosa a Venezuela, también es igual de cierto decir que la dictadura de Nicolás Maduro no representa a la gran Venezuela de la que habla Edmundo González, de la que él es presidente. No existe la Venezuela de Maduro y la Venezuela del pueblo que lucha a diario. No, existe una sola Venezuela en la que padece los horrores de Maduro. Creo que nos encontramos ante un dilema que no precisa mayor disertimiento. De un lado está la democracia y la justicia, del otro el autoritarismo y el atropello. Pero no hay dos Venezuelas, hay una sola, la democrática avalada por millones de votos obtenidos el 28 de julio pasado y que justamente ha demostrado luego de esa ejemplar jornada cívica lo arraigada que está la cultura democrática en el alma del venezolano. Durante ese diálogo de González Urrutia, el expresidente español Mariano Rajoy ha defendido que haya un poco más de entusiasmo en defensa de la democracia y de la libertad por parte de algunos y se ha dirigido al líder opositor venezolano para afirmar que es él quien ganó las elecciones de su país. Las palabras han sido secundadas con un prolongado aplauso de los recibidos por González como muestra de agradecimiento. Incluso el líder de la oposición en España, el conservador Alberto Núñez Feiyo se solidarizó este viernes con la lucha por la libertad del pueblo de Venezuela y se proclamó como uno más de ellos. Yo soy un venezolano, dijo. Ante la situación existente en Venezuela, Feiyo subrayó que el ansia de libertad no se apaga por mucho que se oculten las ansias, se falsen resultados o se persiga a los discrepantes. Y explicó. Con la debida humildad quiero proclamar desde la isla de la toja que yo soy un venezolano. Creo que todos ustedes son venezolanos. Cualquier pueblo que lucha por obtener la libertad que nosotros disfrutamos merece que lo consideremos uno de los nuestros y a nosotros uno de los suyos. Manifestó. Así las cosas. Queda más que claro y sentado que el pueblo venezolano viene sometido bajo el mando del dictador. De eso se da cuenta todo el mundo. Toda la comunidad internacional lo ve. Por eso, todos se enfilan en contra del malvado, del despiadado maduro. Llegó la hora del final y la paz volverá a Venezuela. Recuerden muy bien en lo que venimos insistiendo. Cuando más oscura es la noche es porque más cerca está el amanecer. Y en este caso, lo único que no pueden hacer, no lo hagan jamás, ni lo piensen ni lo consideren, hermanos venezolanos, es desconfiar. María Corina Machado y Enmundo González están firmes en la lucha. Cada venezolano debe estar convencido de eso y apoyarlos, respaldarlos. Nadie puede dar un paso atrás. Por nada el mundo retroceder debe ser una opción. La victoria del 28 de julio pasado debe ser ratificada y por eso las voces se deben seguir levantando. Ánimo pueblo venezolano, ya falta poco, ya es cuestión de tiempo para que la justicia llegue. No se desesperen, la paz a Venezuela vendrá y vendrá más temprano que tarde. Ánimo pueblo venezolano.